Tal vez no has conocido a muchas mujeres como yo. Ya empezó. ¿Y bien? ¿De qué querías hablarme? Ah, casi olvidaba contarte. Fue muy gracioso. Berg me rogó para que saliéramos. Quería estar conmigo. ¿Y qué le dijiste? En lugar de estar con él, preferí ver el fútbol contigo. Ajá. Entonces el amor se acabó, ¿no? Creo que exageré un poco. De hecho, nunca fue amor. Olvídalo. ¿Qué pasó? ¿Cambiaron a los jugadores? Así es. El entrenador está probando otra táctica. A veces lo que más sirve es sorprender a tus contrincantes.